Camila Castellán es la joven argentina que se robó el corazón de Luis Advíncula, quien ya no oculta su amor y la llena de grandes lujos como ropa y accesorios de marcas exclusivas, joyas, comidas en restaurantes como Parrilla Don Julio, El Preferido de Palermo y Aramburu, además de paseos románticos por Puerto Madero, San Telmo y Delta del Tigre. Desde que se separó de Jocelyn Pasoni en el 2019, Bolt tuvo un sonado amorío con la conductora y modelo Sheila Rojas. Esa noticia llegó a los programas de espectáculos que incluso mostraron fotos y videos de los encuentros de lateral con Lex Chica Reality en Madrid cuando el chicano jugaba para el Rayo Vallecano. A raíz de esa situación fue que la madre de sus dos hijos, Luis Fabiano y Giancarlo, salió a aclarar que su relación con el futbolista había terminado, pese a no estar divorciados legalmente. Esta será la primera y última vez que hablaré de mi vida personal. El señor Luis Advíncula y yo no estamos juntos un poco más de un año para ser exactos. Él puede hacer con su vida lo que desee, así como yo también, publicó en sus redes sociales. Pese a que tanto Sheila como Lucho negaron tener una relación, las evidencias saltaron a la vista y quedaron expuestas. Después de aquellos hechos, al lateral no se le conoció otra pareja. Sin embargo, hace unos días el jugador de Boca Juniors decidió hacer público su romance con una joven argentina. En Instagram, Gianno oculta su relación y publica fotos juntos, además de tiernos mensajes que van acompañados de corazones. Camila, a quien el lateral llama cariñosamente Bombón, es la causante del gran momento futbolístico del rayo, quien desde que empezó esta temporada se ganó el respeto de los hinchas eneices y también de los periodistas que constantemente lo elogian por su crecimiento. Pasando sus días de descanso en su lujoso hogar en el barrio privado de St. Thomas de Canning, Advíncula, encontró un lugar donde se siente a gusto y puede rendir en la cancha. A lo largo de su carrera profesional vivió en distintas ciudades. Radicó en Hoffenheim, Campinas, Setúbal, Bursa, Rosario, Nuevo León, Puebla y Madrid, pero en ninguna estuvo más feliz que en Buenos Aires, donde encontró nuevamente el amor. Con 32 años y un contrato hasta diciembre del 2024, el chicano desea cumplir su vínculo con el popular conjunto bonaerense, que pagó 2.3 millones de dólares al rayo para adquirir su ficha. En la capital argentina, Bolt puede estar tranquilo en todo sentido. Su sueldo anual de 500 mil dólares le permite preocuparse exclusivamente en rendir al máximo con la camiseta azul y oro. Además, puede llenar de lujos a Camila, su nueva compañera, que es la nueva inspiración que tiene para brillar en el fútbol argentino. Un ejemplo de ello es el primer gol que marcó con los hinchas el fin de semana pasado en la victoria 1-0 ante Estudiantes de la Plata. Sin dudas, el rayo está iluminado. Para el técnico, Sebastián Bataglia es parte de su once titular y el lucho aprovecha las oportunidades que tiene para ganarse los aplausos de la exigente hinchada boquense. ¿Y tú? ¿Conocías a la nueva novia argentina que tiene completamente enamorado a Luis Advíncula? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.